Un joven fue encontrado muerto dentro de un riachuelo que fluye en el fondo de un barranco ubicado en el municipio de Ocampo. Al su uso dicho, no se le apreciaron huellas de violencia y se presume que cayó accidentalmente al precipicio, indicaron autoridades policiales. De acuerdo con la información obtenida la noche del pasado domingo, el muchacho, identificado como Juan Diego, de 20 años de edad, acudió a un baile realizado en un predio aledaño a la citada barranca. Desde entonces, los familiares perdieron contacto con él y comenzaron a buscarlo. Fue durante la tarde del anterior miércoles cuando unas personas hallaron a Juan ya sin vida en el mencionado lugar, así que pidieron ayuda. Hasta el sitio acudieron los patrulleros municipales y elementos de protección civil, quienes rescataron el cadáver en presencia de los especialistas de la Fiscalía Regional, mismos que iniciaron las investigaciones respectivas y lo trasladaron a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor, informó Barret 113 Luzma Cervantes.